¿Te gustaría hacer cambios de dirección con Mbappé? Pues quédate en este vídeo y aprende lo que es el cambio de dirección, por qué hay que mejorarlo y cómo debemos mejorarlo. ¡Vamos! Dominar los cambios de dirección es clave para crear más ocasiones de gol, para ser más peligroso y para pillar desprevenido a los rivales. Por ello, realizar este tipo de gestos en los que pillas al rival desprevenido, que son explosivos, es súper importante. Así que vamos a ver ahora diferentes ejercicios, pero antes te voy a explicar qué es un cambio de dirección. Pues vale, los cambios de dirección es aquella capacidad para modificar rápidamente la dirección del cuerpo. Esta puede ser con balón o sin balón, pero lo que veremos es que serán cambios de dirección frontales, laterales o en diagonal. Pues Álex, es que hay tres razones muy importantes por las que tienes que mejorar los cambios de dirección. La primera y más obvia es que te va a permitir superar a más rivales. Un cambio de dirección bien ejecutado puede dejar a un defensor desequilibrado y crear espacio para avanzar con el balón. La segunda es que vas a crear más ocasiones de gol. Los cambios de dirección pueden usarse para crear espacio para un disparo o para llegar a línea de fondo y centrar el balón. Y la tercera es que vas a ser un jugador más imprevisible y a los defensores le va a costar mucho más defenderte. Un jugador que domina los cambios de dirección es más difícil de defender, ya que los rivales no saben qué dirección va a tomar. ¿Y cómo se mejoran los cambios de dirección? Tendremos que centrarnos como futbolista en varios aspectos clave, pero estos se van a derivar de, uno, entrenar tu fuerza, ¿vale? Con tu cuerpo, con pesos externos, a máxima velocidad, a máxima intensidad. Entrenar la pliometría, que son estiramientos rápidos, estiramientos y acortamientos, rebotes, cambios de dirección, todo lo que implique rebotar. Así, tenemos otro vídeo que os lo vamos a explicar. O sprints, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que tú, conforme avance el tiempo y entres adecuadamente, tengas que entrenar tu equilibrio, que se va a derivar de esto. Si eres un futbolista más equilibrado, podrás mantener los cambios de dirección, ejecutarlos con eficiencia. Segundo, mejorar la fuerza explosiva, que es como se conoce coloquialmente, que básicamente es mejorar la potencia, es decir, fuerza a máxima velocidad. Tercero, mejorar tu flexibilidad y movilidad. Como hemos dicho, esto va a hacer que seas mucho más eficiente en cada movimiento, en cada ejecución, seas capaz de flexionar bien todas las articulaciones, de girarlas y ejecutar las fuerzas adecuadamente. Y finalmente, la coordinación, ¿vale? Si no eres un futbolista coordinado, pues imagínate, vas a intentar cambiar de dirección y ¡pum! Tropiezas. Menisco. Menisco, cruzado y todo. A ver, es importante entrenar adecuadamente y por eso, Mario, vamos a ver varios ejercicios que os van a ayudar. Vamos para allá. Escalera de coordinación. Aquí te dejamos algunos ejemplos de ejercicios que puedes hacer, pero hay millones. Aquí te dejamos, como te digo, algunos ejemplos, pero puedes echarle un poco de imaginación y variar. Para aumentar la dificultad, aumenta la velocidad de los movimientos y puedes hacer patrones de ejercicios más complejos. ZIGZAG ENTRE PICAS Coloca una serie de picas en forma de zigzag en el campo. De esta manera, vete muy rápido hacia las picas y realiza un cambio de dirección brusco para mejorar este gesto. Puedes terminar este ejercicio con un sprint vertical. Cambios de dirección con compañero. Ayúdate de un compañero o un amigo donde el cual tendrá que señalar un lado al azar mientras tú vas frontalmente a él. Es decir, mejorarás también tu velocidad de reacción, además de los cambios de dirección. Para añadirle más dificultad, tu compañero puede esperar hasta el último momento para decirte la dirección a la que debes ir. Cambio de dirección con el balón. Comienza con el balón en los pies y realiza una conducción frontal hacia una pica o cono para después elegir un lado, el derecho o el izquierdo y luego hacer un cambio de 180 grados para cambiar la dirección totalmente. Obviamente, la intención es que lo hagas lo más rápido posible y volver al sitio a la máxima velocidad. Y bien, equipo de Fórum, este ha sido el vídeo de cómo hacer cambios de dirección, qué son, cómo mejorarlos y, en definitivamente, cómo ser mejor futbolista, ¿no, Mario? Pues exactamente, Álex. Hemos visto la forma en cómo podemos entrenarlo. Obviamente, hay otras muchas formas, pero nos hemos dejado varios ejemplos. También es importante, Álex, unas buenas botas que agarren, porque si eres un jugador rápido, explosivo, oye, las cosas como son, estos gestos, pues, si tienes unas botas malas que resbalas y caes al suelo, pues, complicado. Pero eso en Fórum Sport no pasa, Mario, porque tienes todo tipo de botas, como las que llevamos nosotros. Muy guapas. Pero bueno, recordad, los jugadores así, explosivos, rápidos, podéis utilizar las ADAS X, que, si recordáis, hemos hecho varios ahí, testeos ahí con jugadores, como Moniain, como Bryce Méndez, en este caso que llevaban las X, y, bueno, Lenormand, que le gustaban también mucho, que es central, porque, oye, explosivo es, explosivo es un poco. Así que, nada, si queréis ver más vídeos con nosotros, si queréis comprar unas botas súper guapas, súper buenas, pues, nada, entra en Fórum Sport.com. Nada más. Nada más. Nos vemos en próximos vídeos, equipo. Recordad, leer el artículo para seguir aprendiendo. Aprender.